buenos días amigos saludarlos andamos hoy aquí en el centro de zacapaxla caminando quisimos mostrarles un poquito el paisaje el clima completamente despejado el cielo como pueden observar y aquí se está llevando a cabo el tianguis de los días sábados las personas vienen a realizar sus compras vamos a caminar un poquito para la calle 5 de mayo aquí están las las servilletas bordadas de diferentes productos que pueden encontrar en el tianguis de zacapaxla y está la iglesia de esquipulas ayer les saludamos les mandamos un vídeo en la noche del zócalo aquí están también las talabarterías la talabartería valeria y aquí también afuera se ponen puestos en lo que es la venta de diferentes artículos de piel machetes cubiertas todo 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 y están las mochilas para el regreso a clases y así luce el zócalo el día de hoy pueden ver sábado de mucho movimiento en zacapaxla pues vamos a girar hacia acá vamos a caminar hacia las 5 de mayo norte y pues saludarlos saludarlos a todos ustedes seguramente verán a alguien conocido en el recorrido hacemos recorridos a pie otros recorridos en el coche y pues el chiste es presentarles algo de material algo de vídeo lo que va ocurriendo aquí en zacapaxla pues así está el clima vengan vengan a visitar zacapaxla vengan a visitar la sierra nororiental de puebla así que porque no caminamos por la banqueta pero pues es para mostrarles un poquito de lo que es esta calle precisamente las cinco del mayo norte allá al fondo la iglesia de santa jertrudis y pues así vamos a terminar este vídeo y llegamos aquí a la altura de la quinta san josé de prendamex y terminamos el vídeo nos despedimos de todos ustedes les deseamos que tengan un excelente sábado